muy estimados amigos salve maría les saluda el padre mauricio galarza de los caballeros de la virgen ustedes imagínense que en vez de tener hoy en día iglesias donde nosotros vamos a rezar tengamos en vez de esas iglesias de culto católico mezquitas todos nosotros vestidos con trajes oscuros negros las mujeres andando con un velo todos los días apenas viéndose les los ojos y muchos varones teniendo harems mujeres por aquí por allá y desear una vida eterna pero llena de los placeres de la carne anhelar un cielo que sea lleno de borracheras de lujurias de todo tipo de desenfrenos y de vicios así como existen hombres que anhelan esto en la tierra un lugar así de pecado completo pero en la eternidad un cielo lleno de vicios y de pecados bueno nosotros gracias a la santísima virgen somos católicos y no creemos en nada de estas cosas pero casi nosotros nacemos en un mundo así porque hoy día estamos celebrando a la santísima virgen del rosario vamos a contar un poco su historia y esta historia tiene que ver con una batalla que destruyó aquella influencia pésima que se llama el musulmanismo o el islamismo hace cerca de 500 años exactamente el 7 de octubre de 1571 el papa san pio quinto fue el jefe de una flota que defendó a la cristiandad de los musulmanes que querían destruir el corazón de la iglesia católica esta batalla ustedes ya la conocen se llamó la batalla de lepanto esto fue en el siglo 16 y por qué tiene que ver esta batalla qué es lo que tiene que ver esta batalla con el santo rosario ya siglos atrás antes de 1571 los musulmanes querían destruir la iglesia católica se apoderaron ellos de el santo sepulcro de nuestro señor jesucristo es decir el lugar donde él fue enterrado y donde él resucitó conquistaron esos lugares y fueron avanzando poco a poco hacia europa y quisieron destruir la iglesia católica apoderándose de roma matar al papa y por tanto dejar a la iglesia sin cabezas sin líderes ni nada san pio quinto que era un santo varón él perteneció a la orden de los dominicos un gran papa que gobernó la iglesia en ese entonces un papa que no se dejaba engañar del mal que él no pactaba con los malos él no quería ninguna alianza con aquellos que querían destruir la santa iglesia él no era bobo y él percibió ese peligro y primero animó a los católicos para rezar el rosario un par de años antes de esta batalla él pidió a todo el orbe católico que rezara el rosario para evitar el peligro de los musulmanes y el 7 de octubre de 1571 llegó esta amenaza cerca dirigiéndose hacia hacia roma y fue en el golfo de lepanto más o menos a la altura de grecia donde se libró esta batalla entre la flota que defendía a la iglesia y la flota que quería destruir a la iglesia esta flota que se llamó la flota de la santa liga católica la lideró un hombre extraordinario hermano de felipe segundo llamado don juan de austria jovencísimo no tenía más allá de 25 años de edad cuando él lideró todo el ejército católico en el mar toda la flota católica y logró vencer a la flota de la media luna que es como así se le conocía la flota de los musulmanes que salieron humillados y derrotados sin saber por qué ya que la flota de ellos tenía una cierta superioridad y tenían todo para ganar a ganar a qué se debió la derrota de los musulmanes al heroísmo de los católicos claro que sí a la estrategia de estos grandes navegantes que podemos denumerarlos y recordarlos don juan de austria columna andrea doria peniero y otros valientes ellos eran grandes marinos pero se debió a la astucia de ellos a la estrategia de ellos no cuentan algunas crónicas que en medio de las dos flotas que se enfrentaban unos barcos se iban hundiendo de manera estrepitosa de manera así sorprendente como que caían desplomados en el agua estas embarcaciones y los musulmanes que fueron presos al final de la batalla comentaron esto ustedes cristianos vencieron por aquella señora que en el cielo nos miraba con mucha ira junto a un niño que tenía en sus brazos que también nos miraba con mucha ira y ese niño tenía en sus manitas unas piedras que él las lanzaba desde el cielo y que a medida que iban cayendo se agrandaban y eran unas enormes piedras y caían en el centro de nuestros barcos por eso ustedes vencieron entonces quedó patente que la santísima virgen con el niño fueron ellos que derrotaron a la flota musulmana que quería destruir la iglesia católica por esa razón el santo padre luego de terminada esta batalla el papa san pio quinto consagró este día 7 de octubre a nuestra señora de las victorias y además añadió a las letanías de la santísima virgen el título de auxilio de los cristianos o sea maría auxiliadora en todo caso más adelante la iglesia cambió este día de nuestra señora de las victorias por el de nuestra señora del rosario porque quedó claro de que la flota católica venció porque se rezó el santo rosario esto es lo que la virgen pidió en fátima en fátima nuestra señora pidió rezar el rosario todos los días para el fin de la guerra en esa época estaba la primera guerra mundial desarrollándose y ahí fue que en medio de esa guerra se apareció la virgen pidiendo rezar el rosario ella pidió rezar el rosario para alcanzar la paz del mundo ahora apliquemos esto a nuestra vida nosotros tenemos muchos enemigos sobre todo el demonio el mundo y la carne los tres enemigos del alma como le conoce la iglesia como se le da este nombre a la triple concupiscencia esos tres enemigos que quieren destruir nuestra fe destruir nuestra alma condenarnos estos enemigos son vencidos con el santo rosario cuando un corazón no está en paz está en pecado automáticamente se desequilibra y en su entorno en sus más próximos también destruye la paz por esa razón recemos el santo rosario todos los días esta es la fiesta del rosario recordemos si queremos paz recemos el santo rosario diario les aseguro que si una buena cantidad de católicos no digo todos mayoría de católicos o por lo menos una cantidad apreciable de católicos rezáramos el rosario todos los días vendría esa paz que en este momento la humanidad no alcanza ni la onu ni las organizaciones que buscan la paz jamás alcanzarán la paz si no tenemos la paz con dios y esa paz con dios que es el respeto de sus mandamientos se obtiene rezando el santo rosario pidamos esa gracia la santísima virgen el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso el padre y el hijo y el espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo así sea muy buenas noches con maría salve maría suscríbete a